Hoy 49 minutos, seguimos en desayunos, vamos con la mesa que le prometíamos. Ahí está, es un tema del que hemos hablado varias veces, se lo hemos preguntado a distintos políticos que han pasado por esta mesa. Bueno, el Senado está analizando modificar el régimen de designación y contratación de funcionarios en las intendencias de todo el país, algo que, bueno, ha generado rechazo entre los jefes comunales que reclaman tener su propia, o mantener su propia autonomía. En ese sentido, los intendentes declararon la semana pasada en el Parlamento que van a presentar una acción de inconstitucionalidad si se aprueba el proyecto de ley que está a estudio en este momento en la Cámara de Senadores. Para hablar sobre este tema, trajimos a nuestra mesa a dos representantes del Senado, por un lado Eduardo Orenta, del Frente Amplio, por el otro Sergio Botana, del Partido Nacional y además ex intendente, como ustedes saben. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Bienvenido, Eduardo, director de la Intendencia. Director de la Intendencia, es cierto. Puedo contar esa experiencia. Es muy ilustrativa respecto del tema. Bueno, ahora vamos a tener tiempo para charlar. Para que los que no están muy metidos en este tema sepan, el Senado está discutiendo un proyecto que lo que propone es que todos los ingresos a las intendencias, las contrataciones en las intendencias, sean únicamente a través de concursos públicos que no pueda ingresar personal en los gobiernos departamentales previo al año electoral. Eso en grandes líneas, después hay algunos otros detalles que vamos a ir conversando, pero bueno, me gustaría empezar con una opinión de cada uno. Puede empezar el que quiera. Bueno, desde nuestro punto de vista, estamos frente a un proyecto que además de ser inconstitucional, es innecesario y revela, revela, muestra con claridad el odio que existe, un odio escondido hacia las cosas del interior de la República. Inconstitucional obviamente porque la Constitución se pronuncia claramente diciendo que el tema del ingreso es un tema de determinación departamental. en el 61 dice que los funcionarios ingresarán de acuerdo a lo que dice el estatuto del funcionario y en el 62 dice que lo harán los departamentos. Acá se usa una generalidad del artículo 64 que obviamente no tiene razón de ser porque por algo expresamente la Constitución se pronuncia respecto de este tema. Después, obviamente innecesario además porque no existe departamento alguno que no tenga normas en ese sentido. Todos lo tienen. Obviamente también con las previsiones que ahora la propia Comisión está tratando de encontrar porque hay situaciones de excepción que claramente complicarían mucho la actividad de los propios gobiernos departamentales si se produjera un sistema de rigidez absoluto. Y lo último, lo que estoy diciendo respecto del odio, porque en realidad hemos asistido en los últimos años a un drama brutal. cada vez que Montevideo tiene algún problema con algún lío político como en este caso porque si acá, seamos claros, si el intendente Orsi, si Yamandú no hubiera contratado tantos funcionarios del grupo de Peña que justo parece que eran los que necesitaba, Peña no hubiera presentado este proyecto. Seamos claros. ¿Cómo puede explicar un poco mejor? Es difícil de explicar eso. No, esto no es nada difícil. No, a ver, a ver, cuente cómo es. La intendencia de Canelones tiene un sistema en el cual tiene concurso, tiene sorteo y tiene la posibilidad de que cuando lo justifica debidamente el intendente pueda hacer el ingreso directo. Bueno, parece que Yamandú necesitó muchos de los, casualmente muchos de los que necesitaba eran trabajadores pertenecientes políticamente al grupo del senador Peña, a Ciudadanos. Entonces, bueno, yo merito que como venganza el senador Peña presentara esta iniciativa. Pero capaz que si Yamandú cambiara la posición, Adrián sacaría el proyecto. Pero yo decía otra cosa, que es la que de verdad está... Ya dijo tantas para... ¿Por qué cerraron todos los juzgados en el periodo pasado? Los hospitales se transformaron en policlínicas en el interior de la República. Cerraron las comisarías rurales. Cerraron, bueno, el Banco de la República tres veces por semana, ante las oficinas en la campaña, escuelitas rurales. ¿Pero lo cerró quién, perdón? Cerrando, lo fueron cerrando los distintos organismos de gobierno como respuesta a sus sobrecostos, a sus problemas internos. La respuesta siempre fue cerrar alguna oficina o quitar alguna potestad en el interior de la República. ¿Pero cómo lo vincula con este proyecto? ¿Al mismo odio? No, no, porque es la misma situación de tratar de solucionar los problemas propios a través de afectar a los demás. Es una cosa, y más el derecho de los demás. De verdad que es meterse innecesariamente en una cosa que en el país funciona, que podrá tener, por supuesto, tiene defectos en todos lados, tiene, tiene. Tiene defectos en todos lados, pero tiene más virtudes que defectos. Ninguna intendencia, ningún gobierno departamental ha visto trancado su funcionamiento. Bueno, primera introducción larga de Botana. Adelante, Brenta. Primero, aclarar que este planteo viene del año 2008 aproximadamente. Que el Partido Nacional lo votó en comisión varias veces. El senador Botana, capaz que era intendente en esa época, pero lo votó el senador Gandini, por ejemplo. En aquel momento la diputada Peña y otros. Todos del interior, ¿no? Algunos de ellos. ¿Gandini? No, no, Peña, Peña, Peña del interior. Y otros. Pero de cualquier manera, nunca fue acompañado por los dos tercios de votos que se precisaban en la Cámara. Se votaba en comisión y después no se votaba en el plenario. Pero yo quiero contar una cosa porque entendí la jugada de Botana, ¿no? Es enfrentar Montevideo en el interior. Entonces vale la pena que contemos, capaz que un cuento, un relato de cómo empezó el proyecto de descentralización. El cual mucho se ha discutido, ¿no? En el Uruguay durante muchos años. Descentralizar. Bueno, en algún momento, en el primer periodo de gobierno, cuando Enrique Rubio era director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, el doctor Ravare Vázquez dio un lineamiento claro de impulsar un proyecto de ley de descentralización. Y ese proyecto claro entendimos que había que conversarlo con el Partido Nacional. Por lo cual el director de la OPP invitó al senador Botana, que en aquel momento era diputado, igual que yo, y al senador Darroza. Y ahí comenzó el proceso de descentralización que dio como resultado el tercer nivel de gobierno. Por tanto, lo del odio es una, digo, es una chicana, ¿no?, del senador Botana, para no discutir el tema de fondo. Pero lo real es que él y yo participamos en ese proceso. Y la primera ley de descentralización que se aprobó, que luego tuvo modificaciones, fue producto de ese acuerdo político que se generó a iniciativa del doctor Ravare Vázquez en la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Y que era imprescindible... Descartemos eso, ¿no? Y que era imprescindible votarlo por dos tercios. Vamos a discutir... Sí, claro. Después se votó. Claro, y hubo dos tercios. Pero vamos al fondo, ¿no? Primero, las intendencias tienen obligación, se aprobó la ley que generó Uruguay Concursa, de hacer públicos los llamados. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano del departamento o de otro departamento, por ejemplo, para un ciudadano de Cerro Largo pueda concursar en Montevideo. ¿Por qué no, no? O un ciudadano de Rivera pueda concursar en Montevideo por un cargo de publicarlo en una página, en la página de Uruguay Concursa. Montevideo lo hizo, yo lo hice, en Montevideo. Y Montevideo tiene, por ejemplo, en este resumen, esto es Servicio Civil, ¿no? Oficina Nacional de Servicio Civil, 147 llamados. Tiene también Canelones, 102, Salto 54. Pero después hay cinco intendencias que tienen cero. Colonia, Flores, Soriano. Parece que no llaman a nadie esta gente. O llama o contrata directamente, ¿no? Entonces, primer incumplimiento. Esto fue reconocido por el Intendente de Umpierrez el otro día, ¿no? El Intendente de Arrocha, claramente. Esto no es una cuestión de voluntad. Él explicó que estaban viendo el procedimiento. El procedimiento es muy fácil. Porque además, cuando accedimos a esta información, esta información fue entregada por el director nacional de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que integra la coalición multicolor, igual que el Senado de Botana, que era el renunciante director Conrado Ramos. Que además expresó claramente su opinión favorable al proyecto de ley a consideración de la Cámara y que además trajo a su asesor jurídico que explicó la constitucionalidad del artículo. El artículo 64 de la Constitución dice que por dos tercios se pueden establecer normas, dos tercios. ¿Y por qué pedido una mayoría especial? Porque hay autonomía de los gobiernos departamentales. Pero si hay dos tercios en cada Cámara, bueno, esa autonomía es respetada, pero se modifican o se establecen criterios para el ingreso de funcionarios. El problema de fondo que hay que discutir... Perdón, lo leo el artículo 64. La ley por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos o de algunos de ellos según los casos. Lo leé el 61 y el 62. Bien, pasemos, está bien. Porque ahí está expresamente... Para los funcionarios de carrera, el estatuto del funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad, las condiciones de la suspensión o del traslado, sus obligaciones funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten sin perjuicio de lo dispuesto en las elecciones. O sea, el estatuto del funcionario regula el ingreso. El otro. El otro. Artículo 62. Los gobiernos departamentales sancionarán el estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes y mientras no lo hagan, regirán para ellos... Los gobiernos departamentales harán ese estatuto. Usted dice que el 64, que establece la forma... El 64 es un tema... Yo les voy a dejar una cuestión genérica. ...de los estatutos del funcionario. La mayoría de ellos establecen mecanismos de contratación a través de concurso y sordeo. Casualmente, los de los departamentos que no llaman a concurso a nadie, tienen estatutos del funcionario que dicen eso. Pero, perdón, usted piensa sustituir... Pero piensa que las juntas departamentales no sean las que controlen más. Sí, claro. Porque hoy controlan las juntas departamentales. Queremos que controlen más las juntas. Pero, ¿las piezas sustituidas? No, no, no. A ver, Botana. Acá están los estatutos de los funcionarios públicos. Los estatutos de cada departamento. Claro. Y dicen claramente... ¿Qué dice el de... Muchos dicen... ¿Qué dice el de Canelones? ¿Qué dice el de Cerro Largo? El Cerro Largo es el que me muere. Bueno, Cerro Largo dice... Perfecto, que hay que entrar por un sorteo. Sin embargo... No, no. Dice otra cosa, ¿no? Perdón, dice otra cosa. Botana. Se peleó con Sarabia, ¿no? Sí. Entraban 400, salían 400. Mis amigos sacaron a mis amigos. No, no, no. No, acá está. Se clareció en el sur. Eso es gravísimo. Al poner la lupa sobre el Estado, se ve el peso de la tendencia. Miren, miren. Ahí está, justamente. Miren esto. Ahí está. A ver, en ese periodo... Recordemos el episodio, la gente no tiene por qué saber de qué están hablando. Botana era el intendente... En el 2015 se corre como perro a 410 funcionarios de la Intendencia de Desarro Largo. Están por concurso. No sé cómo habían entrado... No, 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 señor. Está totalmente equivocado. Dice acá. ¿Qué lo dice? No, funcionarios de 28 años de antigüedad. Claro. Yo no era intendente hacía 28 años. O sea que funcionarios presupuestados... Con gente que fue víctima de una feroz persecución política, dice usted. Sí, señor. Feroz persecución política. De esos funcionarios, este intendente, cuando vuelve, retoma a 200 de ellos, porque era un acto de justicia, pero además porque le iba a costar carísimo a la Intendencia pagarle los juicios a esos funcionarios que obviamente todos iban a reclamar porque tenían su cargo... Eran todos funcionarios presupuestados con antigüedad de 20, 15 años. No, no, sí, señor. Presupuestados no lo pueden echar. ¿Lo desecharon? No, no. Bueno. Entonces, este intendente lo retomó, bueno... Su suplente lo echó. Bueno. Y con el aval del Frente Amplio en la Junta Departamental, que fue el aval político que tuvo. Siempre en mi noticia. El aval político... No, no. Bueno. Constituía en mayoría en la Junta en esa época. ¡Uf! Lo que sucedió... Lo que sucedió fue que para evitar los juicios los retomé y Servicio Civil me los registró como cargos de confianza. O sea que Servicio Civil no tiene siquiera desarrollado el sistema para registrar, cuánto menos para entender en llamados a concursos, como dice la norma que ustedes quieren, están proponiendo. No, ustedes no. Es el Frente Amplio. Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Y bueno... El Partido Colorado... Es ustedes. El Frente Amplio... Es ustedes. No. Usted no pertenece al Frente Amplio. Y usted no pertenece a la coalición. Bueno, pero... Hay dos partidos de la coalición. Yo digo ustedes. Y yo también digo ustedes. Ustedes los proponentes. Los proponentes somos. Acá... El Partido Colorado, el Frente Amplio y Cabildo Abierto. No sé si todo el Partido Colorado... El Partido Colorado lo ha dicho... El Senador Peña. Y bueno, el Senador Peña ha afirmado que el Partido Colorado va a acompañar a este proyecto. Lo ha dicho el Senador Domenech. Lo ha dicho. Hablemos de los estatutos de los departamentos. Hablemos. Hablemos. El Desarro Largo dice que hay que empezar en un concurso, por ejemplo. Sí. Y sin embargo hay 1.127 ingresos directos. Dice otra cosa. Ingresos directos. Dice otra cosa. 1.127. Dice otra cosa. Y 50 por concurso. Dice otra cosa. Está bravo, ¿no? No, no, porque no sé qué periodo y con qué registra. El observador. Bueno, pero lo toma el Servicio Civil que registra mal. Pero 1.127 mal registra el Servicio Civil, hay que hacerlo. No sé de qué fecha es. Bueno, acá está la fecha. Le hace un regalo. Y cómo es la información, de dónde salió. A ver, ordenemos. Porque me parece bastante disparatado, además, que haya ese número de ingresos en un periodo. Debe ser en un quiqueño. Se cuenta que ese, no, en un quiqueño tampoco. 1.600. Estamos hablando de una intendencia que tiene 1.300 funcionarios y va a poner 1.100. 1.000 en un periodo, por supuesto. Bien, ordenemos un poco la discusión. Parte, digamos, de las diferencias están en la autonomía. Ya leímos los artículos. Creo que queda bastante claro cuál es la posición de uno y otro en ese sentido. No, la posición, además, de la Oficina Nacional de Servicios Civil. También, también. Y sus asesores jurídicos, que es la materia que le corresponde a Servicio Civil. Pero quiero avanzar un poco en las otras diferencias. El gobierno, Canelones, tienen que estar por sorteo o por concurso o con explicación del intendente se puede designar de modo directo. 2. ¿Qué es lo que ha hecho el intendente de Canelones con estos del senador Peña, obviamente? Ha explicado directamente por qué los designaba. Porque qué casualidad que justo Yamandú estaba precisando los perfiles de esos que son dirigentes de los otros sectores políticos. Grave. Entonces, está justo. Montevideo. Montevideo. Montevideo tiene el mismo sistema. ¿Qué sistema? El mismo sistema. Concurso o prueba de suficiencia. No tiene por qué llamar a concurso. Va a ser una prueba de suficiencia. No es cierto. Bueno, eso es lo que dice el estatuto de Montevideo. No, no, no. No vas a decir a mí lo que dice. No sé, lo tengo acá. No. El intendente de Montevideo hay concurso. Lo tengo. Ingresa la gente y quedan listas de prelación. Lo tengo acá. Por la cual está entrando. Ahora tendrán el hábito. Concurso en el 2011. Dice. ¿Podrá ser? Yo le digo como es. En atención es un prueba de dignidad profesional o aquello. Bueno. Pero además tiene los conjuntos. En este caso tiene. 147 concursos tiene. La administración está por medio de concursos o pruebas de suficiencia. Claro. Eso dice el estatuto de Montevideo. ¿Y qué diferencia entre el concurso y pruebas de suficiencia? No, no. El concurso es una prueba de suficiencia. No, no. Usted puede llamar. El concurso es un concurso. Sí. Y una prueba de suficiencia es tener la capacidad de posibilizar. Consulte la página web de la intendencia. Usted llama a un funcionario cualquiera directamente. No, no, no. Lo hace hacer una prueba de suficiencia. No, no, no. Y está cumpliendo con el estatuto de Montevideo. No sucede, Montevideo. No sucede. No, no sucede. ¿Cómo designaron a los funcionarios de TV Ciudad? ¿Cómo se designaron? ¿Cómo fueron? Designación directa. Estaban trabajando en el programa El BID. Claro, TV Ciudad. Otras cosas. Designación directa. Estamos hablando de funcionarios que luego hacen carrera para hacer presupuesto. Todavía no. Prenta, el hecho de publicar 147 llamados en concurso no es sinónimo de que todos los vínculos laborales de la intendencia se canalicen por ese sistema. Vamos hablando de vínculos de funcionarios. Porque la de BOMA ha denunciado hoy en este programa, hace muy poco, bueno, cómo se vienen burlando muchas de las contrataciones y se eligen a dedo y se saltean por cursos y demás. ¿Cómo? No sé cómo se hace eso. La verdad que no lo sé. Bueno. Contratación directa. Bueno, pero lo dijo Mujica, ¿no? Lo dijo Mujica. Hay especialistas en pilar concursos. Hay cargos de confianza. Presidente Mujica. Bueno, pero ahí... Que son contratados directamente porque son de confianza de la intendencia. Es más, se está analizando en el proyecto este... Pero hay un abuso de ese recurso, es lo que se denuncia. Bueno, en nuestra opinión no hay ningún abuso de nada. La intendencia de Montevideo, proporcionalmente, es la intendencia que tiene menos funcionarios de todo el país. Bueno, la explicación de Ripoll es que hay... La cantidad de habitantes que tiene Montevideo, ¿no? Los servicios que brindan. Servicios tercerizados. Por ese lado lo explicaba Ripoll. Que explicaba que... Que justamente que la forma de evadir el tema de las contrataciones directas es contratar servicios tercerizados. Está claro que el Estado no realiza todas las tareas en ningún área, ¿no? Tiene servicios que brinda a través de otros. Empresas contratadas para la construcción, la vialidad. No va a haber una empresa constructora de vialidad de la intendencia de Montevideo. Obviamente se contrata una empresa. Ripoll pretende que haga todo el Estado. Es medio raro, ¿no? Porque ella pretende que todo lo haga el Estado y después va a un partido donde en realidad nada es el Estado, ¿no? Pero bueno, eso no es mi interés. No, pretende que se concurse. Pero miren el problema que acargaría de esto en los municipios chiquitos, en los pequeños, donde no hay empresas. Donde habría que llamar a Servicio Civil para pedirle que organice el concurso para hacer un trabajo que a veces es de dos o tres meses, esporádico. Bueno, en los casos de interés turístico, se hace un llamado, que tiene que tener opinión preceptiva de Servicio Civil y que tiene una curiosidad el proyecto. No, no tiene que tener opinión preceptiva. Bueno, eso dice el proyecto. No, no, pero no necesariamente. Bueno, eso dice el proyecto. O ya piensa en cumplir la ley. No, no. Quiero, perdón, quiero tratar de volver al... Pero dice otra cosa increíble el proyecto, ¿eh? Que si algún funcionario entra de modo directo violentando la ley, no se le paga el sueldo. No, ese artículo no. Las contadurías no le pagarán el sueldo. Está atrasado. Por lo cual, por lo cual, se hace que el trabajador termine siendo él culpable de una violación. Ese artículo fue retirado, Botana. Ah, lo retiraron. Consulten la bancada. Y lo retiraron a ese y además... No, no. Abrió el ese... Y además tuvieron que abrir la excepción de un porcentaje, ¿verdad? Retiró. Y además hubo que abrir un porcentaje para designación directa, para salvar esas situaciones. No, eso no está escrito en ningún lado. No, todavía no está escrito. Pero usted lo ha manejado. Usted lo va a escribir. Pero usted lo ha manejado. Sí, yo lo he manejado. No, yo voy a... Con una posibilidad. Yo voy a escribir lo que estoy diciendo. Que es inconstitucional. Para que siga entrando todo el mundo a dedos en todos lados. No, no, pero... Es lo que pasa. No entra nadie a dedos en ningún lado. Y le voy a decir otra cosa. No, no acaba de decir que, por ejemplo, en Canerones pasa con los militantes... No, solo en Canerones pasa. Bueno, no, no. Pero es un ejemplo... Para ustedes esa situación no debería cambiar esa discrecionalidad del incidente. Yo digo que las juntas departamentales tienen que hacer el contralor. Y supongo que lo harán de la mejor manera. Y que Servicio Civil debería de mejorar la información respecto de los departamentos. Pero quiero plantear otra cosa. A ver. Quiero plantear otra cosa porque, más allá de todo esto que estamos discutiendo, hay un tema de fondo que me preocupa muchísimo sobre este tema. Uruguay concursa. Senador Brenta siempre está con el tema de Uruguay concursa. Parece bárbaro. Pero Uruguay concursa es oportunidades a los que alguna oportunidad ya tienen en este país. Yo le preguntaría al senador Brenta cuántos han ingresado a la Intendencia o a cualquier organismo público a la policía. Cuántos policías hay que hayan ingresado desde el 40 semanas o desde el barrio Maracaná. Cuántos hay que se puedan presentar. Ni que hablar desde el pueblo de los Mederos o el pueblo de los Coimbra o el de los Piñeiro o el pueblo Nando o de Valentín. ¿Puedo contestar? ¿Cuántos han ingresado? No hay igualdad de oportunidades en estas cosas. En ese sentido, dentro del Estatuto de Desarrollo Largo, y por eso yo digo que esta información está mal, porque la utilizamos muchísimo. Tenemos, es concurso, sorteo, evaluación social del cargo, de la necesidad del cargo. ¿Por qué? Porque el empleo público también es una oportunidad de solución social que debe acceder a todos lados. Y muchas veces el sorteo deja afuera a un padre de familia que sabe trabajar y que necesita, o una madre sola que sabe hacer las cosas y necesita mantener a su familia, y esa queda afuera y entra un muchacho que ni siquiera se fue a inscribir, que los padres lo fueron a anotar, no tiene ganas de trabajar, no sabe hacer las cosas. Es una discrecionalidad de la cual a veces se abusa, claramente. Desmedida. Pero además, perdón, me permite un segundito a cerrar. Yo creo que este es un tema que tendríamos que, por lo menos, no cerrarnos a analizarlo. Disculpenme. No, me gustaría hacer una pregunta porque ya que introdujo este tema de la evaluación social del cargo y que a veces se puede ayudar, ayudar. Lo que ha pasado, y lo hemos visto en distintas intendencias, y no tengo ni siquiera que nombrarlas, es que se eligen hasta familiares para entrar a la intendencia. Entonces... En cargos de confianza. No necesariamente. En cargos de confianza. ¿Lo he visto en cargos de confianza? No, no necesariamente en cargos de confianza. Lo he visto en cargos de confianza. Y a veces en circunstancias políticas que no han sido claramente explicadas acá. Pero entonces... En otras no. Pero, perdón. Digo porque a veces los familiares eran parte de la oposición política del intendente y por el acuerdo político terminaron siendo parte del dibujito que salía en la pantalla. Pero también he visto de los otros casos, es cierto. Bueno, por eso. También lo he visto de gobierno nacional, porque aquel hombre Vázquez, al que le decían el perro, era hermano del presidente, ¿no? Sí. Y era viceministro. Eso es un cargo de confianza. Pero, claro. Eso es un cargo de confianza. No es una designación directa. Bueno, por eso digo que lo he visto como cargo de confianza. Pero, ¿por qué estaría...? Usted dice que todas las pasantías de Moreira son todos cargos de confianza. No sé, tío, si usted tiene algo para decir. ¿Por qué no denunció? Porque ese caso tiene años. ¿Dónde hubo denuncia? ¿Hubo alguna denuncia judicial? No, lo que hubo fue un escándalo de prensa. No corresponde a mí. Pero usted lo... Bueno, pero a alguien le corra la soltería a denunciar. Hubo un capítulo judicial que fue archivado. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca ocurrió nada de eso? No ocurrió. Y claramente que no ocurrió. Y usted sabe bien cómo fue el escándalo ese. Bueno, me pregunto sobre este tema. Por favor, como que... Como que alguien le diera credibilidad a lo que dijeron ayer de Llamandu Borsi, por favor. No atrever, no atrever. No, son cosas... Quiero aclarar una cosa. No, no, porque son campos en los que no debemos entrar. Me parece interesante. No, no lo debemos utilizar. Pero usted tiene un argumento que no corresponde, que es el del sorteo. El sorteo, efectivamente, las personas se presentan, ¿no? Se presentan cuando son cargos que no exigen capacitación previa. Por eso se sortean, ¿no? Como si todos los hombres supieran hacer una pared hoy. No, no, no. Estamos hablando de gente que barre, que junta alrededor de los... Y hay senadores que no saben hacer un techo. Entonces, toda esa gente que tiene cargos, que no tienen capacitación previa, es sorteada. Lo que el Senador Botana defiende es que él pueda elegir como intendente algunas personas por su perfil socioeconómico. ¿No? Eso es lo que le acabas de decir. Que pueda evaluar... Que pueda evaluarle privilegios... Darle privilegios por su perfil socioeconómico. Quiere darle por su lugar de origen. Así que lo que digo es... Yo lo que digo es... ¿Cómo evitamos? ¿Cómo hacemos una discriminación positiva con los negros? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo los trans? ¿Con las mujeres mismos? No, no, pero eso está codificado. Eso está establecido. Bueno. Y esto otro... Pero está establecido por ley. ¿Cuál es el criterio que debemos usar para privilegiar? ¿Para privilegiar? ¿Para privilegiar? Perfecto. ¿Pero cómo va a privilegiar? Tengo una pregunta sobre eso porque me parece que es un argumento interesante el hecho de, bueno, ya sea porque se va a hacer una obra en determinado lugar si no corresponde darle trabajo a esas personas. Hay personas que están identificadas que tienen una necesidad social mayor y, bueno, y en ese sentido tratar de apoyar ahí. Mi pregunta es eso. ¿No puede esa necesidad o esa evaluación de la necesidad social del cargo, no puede ser parte ponderada dentro del concurso? ¿Pero si se sortea? Porque son los que él dice que además todo el mundo sabe hacer. Parece que todo el mundo sabe levantar una pared. Pero el canal de solidario. Parece que todo el mundo sabe hacer un canal de solidario a los cuales se convoca. ¿Cómo se llama? Lo hace el gobierno nacional, a través de los gobiernos departamentales. Se sortean. No hay mecanismo que posibilite eso. Porque lo que posibilita es eso. No, ¿cómo que no hay mecanismo? ¿Un Cerro Largo lo tiene? Si no hay mecanismo. Está en el Estatuto de Cerro Largo, pues fue votado por... No es un ejemplo. Su partido lo votó. Su partido lo votó. Porque ese presupuesto fue votado por unanimidad. Sería bueno que me deje hablar, ¿no? Perdón. Una buena idea. Perdón, perdón, Eduardo. Una idea interesante. Perdón, Eduardo. Lo que yo digo es que si en realidad ese criterio se impusiera, ¿quién va a controlar las características? Tendría que hacerlo el Mides, por ejemplo, para evaluar la situación socioeconómica. Pero el intendente tiene que decidir la situación socioeconómica. Ahí está la cabeza centralista. Ahí está la cabeza centralista. Solo las autoridades nacionales conocen los modos de evaluación. No hay referentes territoriales del Mides. Pero es típico que los gobiernos departamentales no tienen solvencia en ese sentido. ¿Usted no quiere desarrollar un referente territorial del Mides? Un referente territorial es que dependen de un señor de Montevideo. No, no, no. Y le digo que conozco bastante más a los pobres y las situaciones sociales. Está bien. Yo y cualquiera de los del equipo de la Intendencia conocemos mucho más que lo que conocen los muchachos del Mides. Está bien, conocen. También conocen, pero conocí al otro intendente, ¿no? Que es del mismo ciudadano. No tanto porque es de Montevideo. Ah, también es de Montevideo. Es de Montevideo. ¿Es un suplente de Montevideo? Sí, está bien. Conocen, pero también tienen otros intereses políticos, por ejemplo. Y si queda todo a una discrecionalidad que nadie audita, es lo que no se quiere. Está bien, no le gusta este mecanismo, hay que inventar otro. No puede ser discrecional. Bueno, pero ¿cómo que nadie audita? Las juntas departamentales auditan, los organismos de contralor del país auditan. Todos los organismos de contralor del país auditan. ¿Usted piensa que el gasto no se audita todo por parte del Tribunal de Cuentas? Si usted dijera, cambiemos las juntas para que no tengan mayoría automática, capaz que se lo llevo. Pero así como son ahora, se presta todo tipo de... No, para estas cosas se precisan mayorías especiales para el Estatuto del Funcionario. Ahí lo dice la Constitución en tres quintos. Para el Estatuto del Funcionario. Mi pregunta es, pero ¿cuál sería el problema de que... Quiero tratar de entender la justificación profunda de esto. ¿Cuál sería el problema de que los ingresos a la función pública, en este caso las intendencias, se dieran de una manera que no permitiera ningún tipo de discrecionalidad? Por ejemplo, por concurso y por sorteo. E incluso, podemos llevar el tema que usted planteaba sobre las necesidades sociales o en pueblos chicos y poner algún tipo de reglamentación que permitieran esos casos. Pero todas las intendencias usan la designación directa, no los cargos de confianza, la designación directa. ¿Solo las intendencias? Estamos hablando de las intendencias. No importa, estamos hablando de las intendencias. ¿Solo las intendencias? Primera pregunta, segunda pregunta. ¿Por qué vamos a hacer algo que en general funciona bien? ¿Cuál es la animosidad que tiene mal contra el interior para coquetear eso? ¿Se han justificado prácticas clientelistas a raíz de este tema? No sé dónde. Y en todas las circunstancias, no solo no. Acá me trae una denuncia que obviamente no tiene justificación alguna. Mire, yo le podría dar al senador Brenta, allí afuera, algún ciento de nombres de correligionarios suyos que ingresaron a la intendencia en mi periodo por estos mecanismos. No me interesa. Bueno, yo públicamente... Sean del partido. No, 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 porque no entraron tampoco porque fuera de su partido. No estamos hablando de partidos. Pero no, porque no entraron porque fuera de su partido. Entraron porque tenían... Por el concurso. Necesidad social. Ah, no, ah, no. Porque superaron algún concurso. Obviamente, por esas cosas. ¿Curso? O sea, a lo largo tiene uno, eh. No, no. Uno en Uruguay concursa. Uno en Uruguay concursa. No sé, uno en Uruguay concursa. Otra vez, es información de su gobierno, Botana. No, no. Es información de su gobierno. Bueno, está mal la información, le aviso. Bueno, pero yo digo, con ese criterio... No, pero está mal la información. De que vamos a evaluar... No sé ni de cuándo es Uruguay concursa, y sé que los muchachos del pueblo Nando y los del pueblo de Los Piñeros no se anotan en Uruguay concursa. No saben. Y los del 40 Semanas, adentro de Montevideo, porque no es un tema interior Montevideo, en este caso, quiero saber cuántos de los muchachos de los 40 Semanas son policías. Quiero saber cuántos de los muchachos de los 40 Semanas ganaron el concurso, de los del Maracaná, ganaron el concurso para ingresar a la policía. Quiero ir a ver el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. ¿Cuántos trabajadores de limpieza viven en el 40 Semanas? Y debe ser uno cada dos cuadras, más o menos. ¿Cuántos viven en el borro? Los de limpieza. Sí, de limpieza, de obras, de mantenimiento real, de todo el área obrera. No, pero... Ah, claro. Sí, claro, entraron por los llamados. O sea, los trabajos de más abajo, esos son los que la Intendencia de Montevideo... No, no, no. ¿Y a usted qué le va a dar ese trabajo con contador? ¿A quién le va a dar ese trabajo? Es que no se entiende. Ah, no, claro, esa es la diferencia. Pero no es que no se entiende lo que usted pretende. La formamos gente, la formamos, les permitimos la oportunidad de trabajar... No es lo que dice Pedro Sáenz. ...y la línea, bueno, porque... Dice punteros del Partido Nacional. Porque tiene toda la información distorsionada. Porque además el interior tiene... No, esa es la prensa. Ah. Porque el interior tiene ese ataque permanente y la imposibilidad de defenderse equivalente... Al contrario, es dar las oportunidades a la gente del interior de presentarse a llamados de Montevideo. Las he visto acá, las he visto en todos los programas, porque cuando empieza la información, bueno, la presentan... ¿Por qué cerraron los centros de atención ciudadana? Si quiere hablar del interior. Los centros de atención ciudadana. ¿Dónde cerraron? Los pueblos más chicos del país de cerraron. En un montón de departamentos. Ah, ¿no he visto? Ah, ¿usted no ha visto? No, no he visto. Se ve que está recorriendo poco, ¿eh? No, no, no. Porque están cerrados todos los centros. Igual que los centros MEC. Viví cerraron. Los centros MEC también los cerraron. Y comparto con usted. Ah, me alegro mucho. Sí, señor. Bueno, lo de la información de los centros de atención ciudadana no la conozco. Sí, yo sí la conozco. Lo de los centros MEC, comparto un gran error. Fue un error porque lo cerraron para sustituirlos por otra organización, junto con las intendencias, y no llegó nunca la otra solución. Tengo un par de preguntas. Ahora, los juzgados. Hospitales, estructuras brutales de hospitales. Un hospital. Son policlínicas. ¿Cómo? Un hospital. Bueno, pero ¿cuántos quiere que le nombre? Todo el interior de todos los departamentos. Cerraron todos los hospitales. Cerró Chato Sarandide, Elchi. Hospitales. ¿Eh? Hospitales. Hospitales, dijo. Sí, sí, hospitales. Que los transformaron en policlínica mejorada. En todos esos lugares. Está bien. Juzgados. Todos los juzgados de paz. 135 juzgados de paz. Tana, no entreveres, es otro poder. Bueno, pero estoy hablando del poder judicial. El poder judicial. Le estoy hablando. ¿Cómo se me dijera el poder legislativo? ¿Cómo se instala el Melo? El Ministerio del Interior es otro poder. Cerró todas las comisarías rurales. El Ministerio del Interior, ¿no? La ANEP. Sí, me dirá que es autónoma. Que tiene grados de autonomía. Cerró todas las escuelas rurales. No, no. La ANTELE, lo mismo. Cerró todas las cabinas. Ese discurso de Interior contra Montevideo, creo que es un discurso que perjudica al Uruguay. No. Sí, sí, pero casualmente siempre la cuenta la paga el interior. Pero casualmente la cuenta siempre la paga el interior. Sobre todo, cuando usted participó del proceso que creó... Cuando uno denuncia, está mal la denuncia. Yo le pregunto. Pero en la realidad... ¿Por qué impulsaron ustedes en el 90 la descentralización a través de una ley? Cuando el gobierno de toda la calle gobernaba el Partido Nacional. ¿Por qué no impulsaron una ley? ¿Por qué le impulsamos usted y yo en un gobierno del Frente Amplio? Bien. Estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien. ¿Y por qué no lo hicieron ustedes? No, no, pero pare un poquito. Porque el discurso de la situación es de ustedes, ¿no? ¿Pero usted lo hubiera sacado a esa solución solo? No. No. Porque requiere dos tercios. Por eso. O sea... ¿Y usted cree que no le hubieran dado los otros dos tercios a ustedes? Fue impulso punto. Pero no lo hicieron, ¿eh? Tengo duda de que ustedes lo hubieran dado. Tengo miedo de que lo hubieran dado. ¿Tengo una iniciativa del doctor Lacalle? No, no, no. Era un tema que no estaba en la agenda política, reconozcamos... La descentralización es un discurso histórico del Partido Nacional. El tema del tercer nivel... ¿Sabes cuál es el problema? Que es un discurso. Perdón. Pero no es práctica. La primera descentralización en el Uruguay, las existentes, las hicimos nosotros. La Junta Local de Río Branco. Sí, sí. La Junta Local Autónoma Electiva. Tres. ¿Te ves? Ahora, les pido que paren un poco así, metemos una pregunta. Adelante, Leo. Sí, sí. No, entiendo el argumento de Botana que dice que el interior puede verse perjudicado, en fin. No creo nunca que exista un odio, como dijo. ¿No? Creo que no, absolutamente creo que no. Dios quiera, Dios quiera. Y creo que hace mal en sembrar esa posibilidad. Yo hago mal, pero encerrarnos todas las cosas no hacen mal. O sea, en cada caso... ¿Encerrarnos los servicios? Déjeme terminar. Bueno, sí, pero usted me está diciendo que siembro odio. No, usted usó la palabra odio, que hay un odio en Montevideo al interior y que se toman estas decisiones por odio. Yo creo que... Ah. Pero son decisiones que son para el interior y para Montevideo. O sea, no es... ¿Cómo? El interior tiene que ser... ¿Los jugados de paz cerraron el Montevideo? Pero estamos hablando de... Las escuelas rurales cerraron el Montevideo, la policía rural cerraron el Montevideo. Estamos hablando de un proyecto para las intendencias. Los hospitales cerraron el Montevideo. Botana, ha sido una escuela rural. En el Montevideo de este gobierno abrió hospitales. Botana, ha sido una escuela rural. Se queda sin estudiantes y la cierran. Usted capaz que quiere que quede abierta por si viene alguien. Primaria, entendió que había que cerrarla. Bueno, discuta la decisión, pero usted decir que es por odio que se cerrome parece que es una exageración. Yo lo digo que siempre la solución es... Que no me parece, digo. Que el gasto innecesario es aquel que está lejos. Ojo que no ve, corazón que no cierra. Eso puede ser, pero eso no es odio. No, pero no es lo que expresan los presupuestos del gobierno del Frente Amplio. Y por otro lado, ¿no? El sistema que usted, ya dejando esto, que me parece a mí, usted capaz que siente que hay odio. Yo creo que no, y me parece que hay que decirlo porque si no queda como que estamos todos de acuerdo. Lo otro. El sistema que usted dice de discrecionalidad para beneficiar a Pueblo Nando y Pueblo Piñeiro. Yo no los conozco. No he estado, no quiero opinar de lo que no conozco. Entiendo por lo que usted dice que son lugares muy postergados del Uruguay. Pero usted sabe que no había señal de antel, por ejemplo, para esos lugares. Que son lugares postergados y que están gente que necesita una mano y que le prestemos más atención de la que le prestamos. Ahora entiendo que el sistema que usted ha seguido tampoco ha dado resultado, porque supongo que no son ningún vergel y que siguen igualmente postergados. O sea, lo que necesitan no es un señor arriba que diga, te voy a dar un empleo porque estás muy mal. Necesitan que Uruguay les dé servicios, que los dejes acelerar. ¿Sabe que no es así como usted dice? No, a ver, cuénteme. Están todos mejor los municipios nuestros. Entonces no hay que darles, si están mejor no hay que darles. Tienen los municipios más chicos del país, sembró municipios, ahora va a tener 16 municipios, tiene 15 en el momento actual. Para el norte tiene 32. Divida la población, ya que usted quiere hacer media, divida el número de población de Canelones, dividido 32, divida la población de Cerro Largo, dividido... ¿Cuánto? Los nuestros son bastante más chicos que los de Canelones, pero Canelones está bien. El que está muy mal es Montevideo, ¿no? ¿Por? Y Montevideo tiene... Tiene tres alcaldías suyas, ¿no? Sí, sí, tiene ocho municipios, no más Montevideo. Ocho. ¿Pero qué define eso? ¿Y qué es la calidad de los servicios? El municipio, el primer artículo de la ley que usted y yo escribimos, dice que debe ser... El municipio debe ser una comunidad cultural, etcétera, etcétera. Y Montevideo tiene dentro de esos municipios mezclas de barrios que ni siquiera se quieren dentro de un municipio solo. ¿Usted qué haría en Montevideo, por ejemplo? Ah, yo haría un municipio por barrio. Uno por barrio. Ah, sí, volvería a la vida barrial de Montevideo, esa que generó los clubes de fútbol, las policlínicas, las bibliotecas. ¿Aquella vida barrial que tenía Montevideo, antes de que los vecinos llegaran a esta etapa en la cual ni siquiera se sacudan? La suerte es de Videobotana, está lleno de clubes de barrio y fútbol, lleno de centros culturales... Tenemos que cerrar, pero me quedan unas dudas. Voy a tratar de ser bien concreto. Está lleno porque se hicieron en aquella época, no porque se hayan hecho. No, no, no. En esta. Las construyeron en aquella época todavía. En esta no hicieron nada. Ahora no se hace nada. En esta no. Perdón. Me acuerdo que este proyecto, tal como está escrito ahora en la actualidad, busca regular las contrataciones de los empleados municipales. Pero da garantía, por ejemplo, y estas son las denuncias que hizo Videobotana en esta mesa, que existan cargos de contratos por servicio, más de 200 personas contratadas de servicio en el Departamento de Prensa y Comunicación, otros tantos... ¿100 personas? Sí, sí, eso fue lo que hicieron acá. Parate. No, también en el tema de deportes, que haya cargos políticos que se deberían de haber ido cuando cambió la administración y sin embargo siguen estando, o que se generan también ONGs y cooperativas con personas que son contratadas de manera directa por la administración de turno. ¿Da garantía para todo este universo de contrataciones o esto queda liberado a la sala? Primero, el proyecto que estamos planteando, los tres partidos que estamos planteando en ese proyecto, incluye zafrales, eventuales, todo tipo de contrataciones. O sea que incluye a todos. También los contratos de servicio. También los contratos de servicio, claramente. Lo que es falso absolutamente es que haya 200 funcionarios en el área de comunicaciones de la industria. Comunicación, prensa, deportes. Ah, deportes. Que han entrado todos por este camino de la contratación de servicios. De educación física y se están presupuestando ahora en este gobierno, que no integro yo. En este gobierno están presupuestando funcionarios de TV Ciudad, funcionarios de deportes y demás, porque tuvo todo un proceso. Usted recuerda que en realidad muchos de ellos son los guardavidas, ¿no? Que luego se encontró un mecanismo para presupuestarlo en la medida que desarrollan tareas en verano en las playas y luego desarrollan tareas en los lugares de desarrollo de deportes como el SACUDE o el centro que se creó en los barrios, en la zona del hipódromo y demás, donde hay profesores de educación física que apoyan inclusive a los servicios de la Comisión Nacional de Educación Física. Eso permite presupuestarlo. Pero nunca hubo esa cantidad. 200 funcionarios en el área de comunicaciones sería... No hay ni siquiera lugar físico. No, no es que una vez contratados ejerzan como lo que se los contrató. Se los vincula a través del Departamento de Comunicación de Prensa con un contrato de servicios. Bueno, yo no sé cuándo está en Rusia. Después... Y me ponen esta información como si hubieran entrado en una intendencia de 1.300 funcionarios y no hubiera podido ingresar en un periodo 1.100. ¿No será un pequeño error de registro de servicio civil? No, eso no es de servicio civil, es de los salvadores. Senadores, tenemos que... Pero esto es información de... ¿Y él lo veis? ¿La fuente? ¿La fuente debe ser a servicio civil? ¿Eh? Pero es de su gobierno, ¿no? No, 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 esta información es un reverendo disparate a esto que él haya puesto. Pero acá está, con todos los estatutos. Sí, sí, pero está. Pero está también con todos los estatutos que usted dice. Se da cuenta que el servicio civil que ustedes quieren que opine preceptivamente antes de contratar uno por una obra entre sí a hacer el concurso, el sorteo... Pero ¿qué es lo que hacemos? No tiene ni siquiera los registros adecuados. Perdón, se nos casaba hoy tiempo. La discusión va a seguir, evidentemente. Queda claro que hay mucho para discutir todavía, pero no tenemos... Es interesante que se va a votar a los organismos que gestionan su propio gobierno, ¿no? Que se preocupen de cumplir con las cuotas, las cuotas de... Acá el Uruguay tiene las leyes de personas con discapacidad, son negros. Todas propuestas por el Frente Amplio. Todas esas cuotas. Todas. Que el Estado no la... Pregunta. El Estado en general no la... ¿Cumplidas por el Frente Amplio? No. ¿Sabés cuál era el... ¿Mitén? Todas. Todas. Todas cumplidas. Y el único organismo nacional... 8% afrescendientes. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Más de eso. Y además... ¿Mi intendente actual será? ¿O usted? No, yo. Mi intendente. Desde siempre. Desde siempre. Seguimos conversando en otra oportunidad. Tenemos que cerrar, por favor. Todas las cuotas. Yo no. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. La seguimos. Van a tener que volver. Van a tener que volver. Hacemos... Hacemos... Hacemos...